Durante toda la batalla del Euro, yo estaba como secretario particular, intérprete del jefe del Estado Mayor. Ten en cuenta que yo no era un soldado cualquiera, yo era el hijo del embajador de España. Fue clave, por un lado, la ayuda fascista nazi al bando franquista y fue clave también la no ayuda, la inhibición de las democracias occidentales a la Segunda República. Una noche estuve hablando con un chaval inglés, y me impresionó mucho porque era un chaval de un barrio del East End, de Londres, una familia muy modesta, se había escapado de su casa, y entonces me dio una carta para su familia y tal. Los franquistas encontraron siempre un culpable, los comunistas. Y Negrín, presidente del gobierno desde 1937, como juguete de los comunistas. Porque era el enemigo principal, porque era el que más posibilidades tenía justamente de mantener una resistencia, para poder unirse a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que era obvio que iba a venir esa guerra. Cuando Negrín decide abandonar España, el gobierno en pleno se va hacia el aeródromo del Fondo en Monobar. Pero él y el ministro de Estado, Álvarez del Vallo, vienen a estas casas a despedirse del Partido Comunista, a pedirles que no hubiera una guerra civil dentro de la propia guerra civil. Gracias. 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 Gracias.